Como saben, tenemos que embellecer a la facultad y bueno pues estamos en esta tarea todos los alumnos, desde el primer ciclo hasta el décimo ciclo. La faena no solamente es de las áreas verdes, también está destinada para la parte deportiva. El día 3 de mayo es la recepción a los alumnos de contabilidad y ellos deben de entender que para recibirlos debe de estar de la mejor manera, tanto los aulas, tanto los ambientes como la parte deportiva. Todos los docentes administrativos y alumnos deben de involucrarse en el empellecimiento de la facultad. No es solamente de una persona, ustedes están viendo, es del conjunto del personal que trabaja acá y que está acá en la universidad. Mucha armonía, los conocemos, nos crea ese ímpetu de conocer estudiantes, alumnos, confraternizamos y claro que vamos a terminar cuando todo esté limpio dejando para la recepción de los cachillos. Que sí lo podemos embellecer a la ciudad de Tingo María. Solamente poniéndonos de acuerdo todas las manzanas de cada urbanización, de cada cuadra y lo podemos lograr. No tiene mucho costo, sacamos la cerrí, nos regalan todo lo que significa para abonar las plantas. Todo lo que hay acá es pura donación. Nada más y logramos embellecer tanto a nuestra facultad como a nuestra ciudad, que es Leóncio Prado. Hola, en esta oportunidad nos encontramos con el compañero Josep Carlos Echovarría Santos de la promoción 2021 que cursa actualmente el séptimo siglo. ¿Usted qué opina sobre la actividad de hoy que estamos haciendo en la facultad? Opino que es una manera muy bonita de integrar a todos los alumnos y también a los cachimbos que van conociendo nuestra facultad, cómo se va trabajando, van por ejemplo aquí vamos viendo cómo trabajamos en la cancha, limpiando las áreas verdes y así haciendo que nuestra facultad se vea mucho más bonita y limpia. Oh, interesante. ¿Y qué opinas tú sobre la integración de esta promoción de los estudiantes? Opino que me parece muy una bonita actividad ya que cada uno se va integrando, va conviviendo, interactuando, también se pueden divertir así limpiando, transmiten experiencias. ¿Y usted ve que genera la participación de todos o solamente es minoría? ¿Cómo calificaría esta actividad? Yo creo que sí genera la participación de todos porque en este lugar vamos a ver distintas promociones. ya sea desde la dos mil, la dos mil diecinueve hasta la dos mil veinticuatro, que son los cachimbos. Y aquí vamos a poder ver que sí se encuentran muchos alumnos aquí, no hay pocos. Buenos días, acá nos encontramos con Geraldine Salazar Mandujano, estudiante de contabilidad del séptimo ciclo. Geraldine, quisiéramos saber cuál es tu opinión acerca de la participación de la mujer en la faena contable. Cuéntanos. Yo opino que es muy interesante que las mujeres participemos, ya que no solamente que los varones estén participando, las mujeres hacen un papel muy importante también que suma para trabajar en equipo y complementar el trabajo y sobre todo relanza la perseverancia de una mujer y dicha de ser extraordinaria sobre todo. Muy bien, Geraldine, interesante tu respuesta. Entonces, ¿qué opinas también de la igualdad de género? Yo opino de la igualdad de género que está muy bien, sobre todo lo vemos ahorita en la facultad, que nos estamos uniendo, no solamente hace el papel el hombre, sino la mujer también, para fortalecer sobre todo y dar realcia tanto varones como mujeres. Estas actividades, ¿consideras tú que son motivadoras tanto para ambos géneros? Yo considero muy motivadoras, sobre todo para realizar nuestra motivación de superación, hasta incluso perseverancia a las mujeres. Gracias por ver el video.